El Camarín de los Campeones El Camarín de los Campeones Sin embargo no fue un año muy bondadoso para con los otakus Paradojalmente ¿Por qué digo paradojalmente? Porque este iba a ser llamado el año de los otakus Sencillamente este año según el zodíaco chino Era el año del mono Y monos chinos fue lo que menos hubo En efecto, este año se ha recordado En particular por las dolorosas pérdidas Que nos dejó la parte mediática Nos dejaron el cantante Koji Wada de Digimon El actor Jim Wilder de los memes Anton Yershi de Star Trek Pero una de las pérdidas que más lamentamos desde acá Es la de la organización Yupungatana Confío en todo caso en que nos volveremos a encontrar Y como no va a ser posible Que nos volvamos a encontrar Por una sencilla razón Jesus está detrás de la organización Y bueno De resurrecciones Jesus sabe Todos los años se las arregla Para reaparecer Algunos años más ajados que otros Cada año como que un poquito más Dejadito de la mano de Dios Mi cariño también alcanza Para la gente de Radio Klaus En efecto La colaboración con DJ Rama Y la gente de Radio Klaus Fue fundamental para poder presentar Shows de calidad Y con un sonido impecable Y también un consejo Para Rama No te asustes De las sombras del pasado Hazle caso a Patricio Y di que no Y las sombras se dirán Y si no puede decir que no Al menos No sé Te podemos regalar una termoaliminadora Para que te la plastifique derechamente Quiero saludar también afectuosamente A todas las organizaciones y personas Que nos colaboraron Para presentarnos en diversos espectáculos Y en muchos escenarios Gracias por aguantar Mi bodega aviota Al principio Y al final Gracias por aguantar Mis saqueos de las cafeterías respectivas No saben lo delicioso que estuvo todo Más encima San Miguel es malparezo Me premiaron Increíble Me premiaron En cada uno de mis temas Se merecen un monumento Y I may build a wall O sea Voy a construir el monumento Voy a construir ese monumento Lo vamos a construir en un lugar especial Donde está la discoteca Tempo en Buin Ahí lo vamos a construir Vamos a demoler La disco esa Y encima Vamos a chantar el monumento Para todas y todos ustedes Los vecinos lo van a agradecer La comuna lo va a agradecer El ser humano lo va a agradecer Tadayma no lo va a agradecer Pero eso da lo mismo El evento Riu-Yu Para quienes forman parte del ritmo Marcó un antes y un después Un antes porque antes no sabía Lo que era participar En un remate solidario Y un después porque Después me arrepentí De no haber ofertado O no haber rematado Una hora de cita Con la main montage Ay si seré Descubrí a Victoriano Una espectacular banda de Jairo Made en Chile Que nos han enorgullecido Con su calidad musical y humana También descubrí a Lance Una gran banda Con influencias oscuras y clásicas Pero también Con una muy buena calidad humana Mucha suerte Y bueno Lance Qué suerte que pudiste volver a Chile Con lo barata que están las cosas Acá en Chile Según los argentinos Si descubrían tú En tu gira por Argentina Que tú eras chileno Te dejaban allá También deseo saludar A su gente aquí Y a mi retorno Desde Valparaíso Me robó los remedios Afortunadamente Ya no extraño Las sertralinas De hecho Quiero darte un consejo Si me estás escuchando Las sertralinas Son muy buenas Para la bilis Por lo tanto Te las puedes meter en el culo Y finalmente Quiero agradecer A toda Mi familia Mis amigas Y amigos Por su ayuda Y colaboración En este tránsito Y en nuestra gira A Gabriel Renato A Nati A Mik A Camilita A Pedro A Gerson A Sergio A Lance A también A Jocelyn A Sebastián A Araceli Cristópolis Reiko Mari Tommy Jesus También a Gillo A Rama Al Pato A Neko A Janj A Geliel A todo el Team Nord En Pleno A nuestro Servot ¿Verdad que sí? ¡Chiii! Y a todos A todos aquellos Que compartieron Con nosotros A nuestras familias Y amigos A todos ustedes Que tengan Una feliz Y hermosísima Navidad Adiós Más Adiós Amén. 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 Amén.